Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo hablaremos de un tema bastante interesante que probablemente ustedes creían imposible así es hablaremos de las derrotas de Saitama por lo que si no quieren que se les caiga un ídolo en este vídeo les recomiendo mejor no ver el mismo ya que si hablaremos de aquellos momentos en el que el ser supremo de One Punch Man ha sido derrotado en este vídeo trate de incluir las cinco más grandes derrotas de Saitama claramente hablando en términos generales de cualquier competición pero dándole prioridad obviamente a las competiciones físicas que es lo que más importa para Saitama aunque también incluía algunas más pero bueno ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez y veamos cuándo es que Saitama ha sido derrotado y bueno antes de comenzar quiero aclarar directamente que estas derrotas van a incluir manga webcomic ovas algunos extras así que vamos a tener de todo para que no me vengan a decir después que eso no es canon o algo así vamos a incluir todo lo que hay en el registro de One Punch Man y ahora si comenzamos con el puesto número 5 de este top el cual se lo damos a una de las derrotas de Saitama que más me encantan la cual ocurre en el loba número 4 de One Punch Man en donde a Bank le surge la idea de entrenar a Saitama claro que para esto debe de demostrar que las artes marciales son muy importantes y que esto claramente le podría ayudar a mejorar y antes de hacerlo su discípulo debe demostrar que él puede derrotarlo de alguna forma y de esta manera a Bank se le ocurre una competición bastante interesante de piedra papel o tijera voy a ser honesto al final Bank reconoce su derrota pero si analizamos el concurso de manera general yo creo que fue una enorme derrota para Saitama ya que el concurso consiste en una serie de piedra papel o tijera entre ambos y aquel que gane tiene la oportunidad de golpear a su contrario mientras el otro debe reaccionar para ponerse un cubo en la cabeza y así no ser golpeado pero comenzando el juego entre estos dos observamos que cada vez que juegan Bank le gana y además es capaz de golpear a Saitama llevándole a un punto muy gracioso de desesperación hasta que al final de una gran cantidad de derrotas por parte de Saitama él logra ganar una y bueno hay que aclarar que en ese punto Bank si sintió el verdadero terror pero a pesar de todo a mi parecer fue una derrota para Saitama ya que sólo logró ganar un solo juego además de que en este aspecto también influía la capacidad de reacción de Saitama y no podía doblegar a la experiencia de Bank por lo que si contáramos los puntos a favor de Saitama y a favor de Bank sería una clara masacre a favor del experimentado anciano y bueno pues esta es la primera derrota de Saitama y ahora si pasamos con el puesto número 2 y en este básicamente vamos a incluir el examen que realizaron tanto Genos como Saitama para convertirse en héroes en este aspecto tanto Genos y Saitama realizaron las mismas actividades pero el resultado fue drásticamente diferente ya que Saitama fue arrojado hasta la clase C mientras que Genos obtuvo de primera instancia el rango de la clase S a pesar de que claramente Saitama pudo superar a Genos en las pruebas físicas sin ningún problema al parecer en la prueba intelectual Saitama quedó demasiado abajo y posiblemente por una diferencia abismal para que el rango de Saitama quedara en la clase C de hecho no entiendo muy bien el sistema que utilizan estos héroes porque como demonios descartas a alguien que rompió todos los récords físicos y lo envías a una posición tan baja pero bueno supongo que los estándares de héroes también involucran la inteligencia y si Saitama falló terriblemente en este evento pues obviamente fue descartado por lo que también podemos incluir esta como una de las derrotas de Saitama y en esta ocasión dada por su propio discípulo ya que ambos realizaron el mismo examen pero Genos obtuvo resultados increíbles en este aspecto sólo se incluye el nivel intelectual pero aún así creo que es muy importante destacar que Saitama fue masacrado en este aspecto y bueno ahora si continuamos con el puesto número 3 y esta es una de las derrotas que más me gusta en términos generales sabemos que King es superior a Saitama en un aspecto en particular y por más que este se esfuerza y por más que King le da ventaja a Saitama jamás ha podido derrotarlo y estoy hablando específicamente de los videojuegos ya que sabemos que Saitama ha tratado de entrar en este mundo pero King es básicamente un dios cuando se habla de este aspecto por lo que a pesar de explicarle a Saitama y darle ciertas ventajas es prácticamente imposible derrotarlo además en el loba número 10 que ya viene siendo parte de la segunda temporada de One Punch Man también se incluye una historia muy interesante en la cual tanto Genos y Saitama se meten a un torneo de videojuegos aunque tiene una diferencia interesante ya que en este juego pueden controlar a su avatar por medio de su propio cuerpo físico y el resultado de una batalla virtual entre King y Saitama es el mismo una abrumadora derrota para Saitama y la eterna supremacía de King al grado de también tener la capacidad de derrotar a Suiryu y Garou así que King es una verdadera bestia y hay que reconocer su supremacía ante Saitama y ante todos los otros personajes al menos en este aspecto pero bueno ahora si pasamos con el puesto número 2 y ya finalmente nos vamos metiendo en el rango físico ya que a pesar de que crean que este video es simplemente un troleo así es ahora si les voy a decir la primera derrota registrada por parte de un Kaijin hacia Saitama de hecho lo busqué en la wiki y me sorprendió que Saitama tuviera una derrota oficial y entonces me puse a investigar un poquito a qué se refería esta derrota y cuándo fue que ocurrió y así es el Kaijin capaz de derrotar al poderosísimo Saitama fue Piji Bacon aquí podrán estar viendo su aterradora figura pero bueno ahora sí dándoles detalles sobre la derrota de Saitama contra este Kaijin y esta pelea ocurre en el pasado cuando Saitama era un niño de secundaria y apenas tenía 12 años ya que en un principio es atacado por unos bullies aunque esto no lo consideraría directamente una derrota ya que a pesar de que es medio noqueado él todavía se levanta una vez más pero una vez que decide enfrentar a Piji Bacon es noqueado y se queda así por una hora completa dejando muy en claro la derrota para Saitama toda esta historia está incluida en un capítulo especial del manga titulado 200 yenes que lo pueden buscar por ahí para ver específicamente qué es lo que ocurre pero como les mencioné esta es una derrota completamente oficial por parte de Saitama y claramente tenía que registrarla aquí para que ustedes tomaran en cuenta este aspecto y que si Saitama puede ser noqueado aunque claramente antes de romper su limitador pero bueno aún así es una derrota y ahora sí pasamos con el puesto número 1 y en este momento hablaremos de la batalla más legendaria que ha habido en One Punch Man porque ahora sí aquel que fue derrotado fue el Saitama a máxima capacidad después de romper su limitador y con el abrumador poder que conocemos actualmente ya que sólo un ser en toda la historia de One Punch Man ha sido capaz de desafiar a Saitama y aún así burlarse de él en su cara sin tener ninguna oportunidad para derrotarlo y estoy refiriéndome al único ser con amenaza nivel dios así es es la poderosísima mosca de One Punch Man un detalle que siempre me ha encantado de One Punch Man es esta situación de Saitama contra la mosca porque es realmente increíble que un ser tan poderoso como Saitama a pesar de perseguir a máxima velocidad a la mosca y esforzándose realmente porque no estaba confiado estaba dando todo de sí no haya podido con una simple mosca aunque la verdad es que no estoy seguro de que esta sea una simple mosca posiblemente debería ser el mismo dios en persona o algo parecido ya que incluso con los impactos de las manos de Saitama la mosca sigue sobreviviendo por lo que algo muy extraño debe tener esta mosca para sobrevivir a tales ataques pero bueno claramente la mosca ocupa el primer puesto y esta es una de las mayores derrotas de Saitama ya que a pesar de todo su poder y velocidad no logra hacerle un solo rasguño a la mosca pero bueno de esta manera terminamos el vídeo y también me gustaría que me dejaran en los comentarios ustedes recuerdan alguna otra derrota que haya tenido Saitama algún otro ser que haya logrado superar al poderoso calvo con capa me encantaría leerlo en los comentarios y bueno de esta manera terminamos el vídeo de hoy muchísimas gracias por el apoyo que le dan a los vídeos de One Punch Man también déjenme en los comentarios que nuevos vídeos les gustaría ver en el canal y ahora sí antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos nos están apoyando y muchas gracias a Jota de Yoshi, Jaime Reyes, Alex Gamer, Robert Rodrik, Oscar, Luis Macosta, Eternity King, Carlos Guerrero, Brandon Hernández, Andrea Fuentes, Radecero Hades, Pedro de Trujillo, Emerson Ventura, Lestat Almora, Bárbara Aninao y Paulex29 y ahora sí sin nada más por añadir adiós